Denunciaron familiares de un joven residente en el municipio de Salcedo, que su pariente continúa detenido de manera irregular, pues la Fiscalía se ha negado a otorgar la libertad. Le queremos llevar una denuncia ante la Fiscalía de la provincia de la hermana Mirabal, donde el 19 de pasado mes fue editada la orden de libertad contra Junior Manuel Largo, mi sobrino. Y hoy en día que todavía la Fiscalía de Salcedo todavía no dice que todavía no hay sistema para que dicha carta pueda llegar a la cárcel donde se encuentra. También sentimos temor, tememos por su vida, porque el 23, 4 días después de editarle la orden de libertad, fue trasladado a una cárcel de La Vega, a la Concepción. Entonces, en ese momento, cuando supimos que lo iban a traer de noche, temimos por su vida, porque cualquier cosa podía aparecer en ese momento. Si lo traerían el lunes, 23 en la noche, cosa que nunca se había visto en nuestro país, traería un reo que estaba ya en orden de libertad en horas de la noche. Claro, nosotros nos movimos a los medios de comunicación. Estuvimos en contacto con el abogado, el abogado nos instruyó los pasos que teníamos que dar. Entonces, ahí tenemos una orden donde el juez dictó libertad inmediata de nuestro familiar. Y todavía él ahora, hoy estamos a 7 de octubre y todavía la orden no se ha ejecutado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.